4 cosas que no sabía sobre los erizos En un adulto hay entre 5.000 y 7.000 púas en promedio. ¡Ojo! No son venenosas ni están afiladas, y a diferencia de las púas de un puerco espín, las de un erizo siempre estarán unidas a él. Los erizos poseen cierto nivel de inmunidad contra el veneno de las serpientes. Estos animalitos pueden soportar la cantidad de arsénico equivalente para matar a 25 personas. Los erizos ven muy mal, pero lo compensan con un excelente sentido del olfato y muy buena audición. Son animales solitarios, no requieren estar en grupo y normalmente solo se juntan para reproducirse. No lo pienses más y únete a la familia Erizo México. ¡Buen provecho!